y está bien bici ahora mismo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Después de un fin de semana tan y tan y tan candente, ¿verdad que sí? Tan eufórico. ¿Qué podríamos? No tenemos adjetivos para decir, para expresarnos nosotros. ¿Qué tú crees, Bombi? Porque fue verdaderamente algo histórico, algo que se puso en Orlando Speedway, tiene una marca bien grande en el mapa, ¿verdad que sí? Así que no lo olvida nadie y quedó como todo el mundo se esperaba, el evento del siglo, señoras y señores. El evento del siglo. Así es que le doy muchísimas las gracias a todas esas personas que se dieron cita en el Orlando Speedway, en los Sport Camp Challenge. ¿Qué tú tienes que decir? Y el que no fue se lo perdió. El que no fue se lo perdió, señoras y señores. Así es que estamos, bueno, ¿qué les puedo decir? Señoras y señores, recuerden que los números a llamar son 407-260-0000 con 50.000 vatios de pura fiebre. ¿Cuánto? 50.000. Oh, ok. Estaba verificando. Miren, en el día de hoy pues le traemos cosas, pues estamos tratando de traer la tecnología. En el día de hoy tenemos en los controles a Luis Felipe que le damos las gracias porque hizo un trabajo extraordinario. Un aplauso para Luis. Un trabajo extraordinario la semana pasada y ahora pues está tratando de llevarle a todos ustedes un show de la calidad de Revoluciones por Minuto. En el día de hoy, señoras y señores, pues por supuesto tenemos muchas entrevistas y yo les quiero decir a todas esas personas que están conectados ahí que gracias a nuestro amigo, el dueño de La Grande 1030, no hemos extendido media hora más, así es que estamos hasta las 2.30 en el día de hoy, señoras y señores, muchísimas gracias a Manny Arroyo, muchas gracias, un beso y un abrazo, muchísimas gracias a Nandito que se encuentra en los controles, así es que señoras y señores, estamos activados. Recuerden que hoy estamos de 1 a 2.30 de la tarde para llevarles todo lo que aconteció en el Orlando Speed World para todas aquellas personas que no pudieron estar, para todas esas personas de Aruba, para todas esas personas de Colombia, de México, que tenemos tantas personas, ¿verdad, Manny? Que nos ven, nos escuchan, todos esos fanáticos que vinieron de Puerto Rico, bueno, no tengo palabras para expresarle, tanta gente que vino a felicitarme, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues también vamos a tener hoy llamadas del público, tenemos entrevistas, ¿qué más tenemos por aquí? También tengo los 10 Fastest Rotary 13B, señoras y señores, ¿ok? Dice Gonzalo, qué bueno verte por aquí. Esa es Mariteri. Muchas gracias a Mariteri y a Javi que no están aquí, pero son parte de Revoluciones por Minuto, así es que, ¿qué otra cosita les tengo por ahí? Bueno, después de la pausa venimos candente y les tengo muchísima información, así es que vamos a un corte comercial, señoras y señores, y regresamos en breve, no lo quites. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Web Tire Chain, el que no salpica tu carro. Pasaste ahora lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un Tire Chain, cualquiera, y viene, sale, y al ratito ya está todo salpicado, pues mira, se acabó la salpica, llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Web Tire Chain, pida la tienda favorita, el de la lata negra, el web, el que no salpica garantizado, Street Legal Web, llegó para quedarse, ¿sabes qué? Ya es el número uno, recuerda pedir al que no salpica, Street Legal Web, y la competencia, lo sabe, y están temblando. Empower Coding Special, utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, tenemos alguna llamadita, Nandito, resistente al óxido, y más duradero, para que los aros de tu auto, tengan ese terminado especial, y duren hasta 10 veces más, que cuando son simplemente pintados, visita, Powder Coding Special, en el 839, Show Dos Trail, en Gessimic, de lunes a sábado, de 9 a 5, Powder Coding Special, tienen mejor servicio, son más económicos, y su trabajo está garantizado, para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric, al 407, 452, 24, 23, al 407, solo tiene la más famosa, y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan, sabrosos sándwiches, y calzones, también puede hacer su orden, por teléfono, llame a Rubén, al 407, 935, 006, localizado, en el 1107, Brian Street, en Gessimic, en Gessimic, donde le darán el servicio, que los han hecho, famosos, Berlín, Race Club, 407, 910, 8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos, y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial, porrado en aluminio, y carbon fiber, 407, 910, 8226, Berlín, Race Club, y Turrino, Fotostudio, sus fotógrafos profesionales, para bodas, ocasiones especiales, y todo tipo de actividad, que producen por folios de modelos, y calendarios, para precios competitivos, favor llamar al 407, 694, 2654, contamos con artistas gráficos, para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones, y mucho más, 407, 694, 2654, y turrino.com, ¡Ahhh! Están escuchando Revolucionan por el momento, este es el que saluda Don Omar, Marta de Pondi, Sigue el cine, ¡A ver si no estás ready! ¡Está ready! Muy buenas tardes, Muy buenas tardes, querida fanaticada, ¡Bienvenida, bienvenida al show, Bambi! Bienvenida al R.E.M. Todo en inglés, Bambi, ¡Bienvenida al show! Ok, muy buenas tardes, señoras y señoras, me dicen que las líneas, están abarrotadas, que están llenas, ¿verdad, Landito? Y bueno, pues vamos, recuerden en el día de hoy, para toda la gente, y tú lo dices en inglés, van a tener dos minutos para expresarse, dos minutos ahí, constante, y para darle la oportunidad a la otra gente que está en la línea, lo que vamos a hacer ahora, Bambi, van a tener dos minutos, ¿verdad? Así que apreciamos a la ayuda a todos. ¡Bienvenida! Entonces, los números para llamar son 407-260-0000. Vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. ¿Hola? Sí, buenas tardes. ¿Bien? Sí. Sí, me habla el brujo. ¡Oh, brujo, racing! Brujo, ¿cómo te encuentras? Después de este gran fin de semana, ¿qué hizo historia? En la pista de Orlando Spiwell. Cuéntame. Bueno, bien contento. Yo he, yo he caminado por todos lados, pero me sorprendió ver a las personas apoyándonos en ese evento. Muy contento, muy contento. Y un saludo a todos los que fueron a correr, los que no fueron, y vieron por, por live, por no live, pero bien, 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 bueno, todavía estoy ronco. Nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos, que es algo extraordinario, extraordinario, fueron nuestras carreras, así es que, algo, ¿cómo, cómo, cómo te estuvo tu máquina? Cuéntanos un poquito. Bueno, estuvimos ahí luchando, luchando, pero, Magda, si te dices cuenta, el pago para correr, era el que te lo, nosotros habíamos bregado con el carro para dejarlo correr todo el weekend, la madre de la naturaleza, pues, no nos dejó, porque tú sabes que yo estuve una semana antes, a pista rentada, no pude, pude, no pude poner la máquina donde tenía que ir, y para eventos, pues, no me gusta, pegar con la máquina, la dejamos ahí, pero, fuimos, fuimos, y dimos, dimos parte del nado, y corrimos, y cualificamos, y contentos, y contentos, no me quedó, definitivamente, el Brujo Racing, la pasaron bien, la pasaron bien, y eso era lo más importante, Brujo, claro que sí, eso sí, nosotros, aunque no ganamos, bueno, disfrutamos, y como vuelve de vivo, esto se la doy a Ossi, se la doy, mira, a las personas que bregaron con él, porque, no estaba fácil, no estaba fácil, claro, Brujo, Brujo, perdona que te interrumpa, Brujo, pero dicen aquí un mensajito, Brujo, no, no, que fue, lo disfrutó, claro que sí, Brujo, fíjate que, me envían un, estamos en Facebook Live, y me dicen que, Orlando Speedwell, la votó en la China, ok, la voz lo cayó en la China, así es que, bien lejos, de Australia, todavía, claro que sí, y pasó en Australia, pero allá, impresionante, impresionado con eso, que yo estuve con Jeff, con la persona que quiere, me hizo mucho más rápido, y él tuvo la familia, y me dijo, esto está impresionante, porque cuando, yo era un poquito, en Australia, la gente se va, y él decía, yo no creo esto, la gente aquí se queda, y eso es lo que, estamos buscando nosotros, bueno, el día que venía para atrás, que estaba en otro evento, ok, bueno, bueno Brujo, muchísimas gracias, por tus palabras, esperamos verte pronto, en otra edición más, de Orlando Speedwell, y en cualquier pista del mundo, claro que sí, así es que, ya tú sabes, bienvenido, y tú eres parte integral, una parte muy importante, de Revoluciones por Minuto, porque siempre has estado, ahí con nosotros, muchas gracias, 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 y un saludo, al fin del brujo, eso va, un saludo, bueno, señoras y señores, ese fue el brujo, Reysi, vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire, buenas tardes, hola, hola, sí, buenas tardes, te escuchamos, mira, te habla Javi, ¿cómo te ves? Buenas tardes Javi, ¿cómo estás? ¿cómo estamos Javi? aquí, controlando el live, desde la distancia, ya lo veo, ya lo veo, que estás activadito, estás activadito, muchas gracias Javi, y quiero decir aquí Javi, muchísimas gracias, por toda tu ayuda, y a la esposa, y a Mariteri, porque pues, te votaste, te votaste, no, y él estuvo enfermo, también, durante el evento, que le daré las gracias, sabíamos que, que tus pies te dolían, y le dolía a todo el mundo, pero los tuyos, te dolían más, cuéntame Javi, rapidito, pero lo hicimos, con placer, con este gusto, ¿verdad? Porque estamos en lo que nos gusta, lo que es el deporte, Javi, tenemos un problema con el teléfono, no se escucha bien, se entrecorta, Oye, le voy a dejar entonces, para que entre otra llamada, y para que no se ponga a enseñar, pero nada, saluditos a todos, y gracias a Magda, y a Bombi, por la oportunidad, y Luis, te queremos mucho, ¿sabes? Gracias Javi, gracias, gracias Javi, que nos mantiene al día, en la tecnología, oíste, tenemos que darle las gracias, al apoyo, gracias Javi, muchas gracias Javi, bueno, next call, próxima llamada, adelante, estás en el aire, hello, hola, si, buenas tardes, con, video, oh, who's this, Jose, Jose, Jose from where, para, um, this is Jose Cook, hello, ok, next, próxima llamada, adelante, estás en el aire, buenas tardes, Rocky, oh my god, buenas tardes, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios, Matadurrino, cuéntame un poquito, de tu experiencia, quién, perdóname, quién, cuál es tu nombre de nuevo, Rocky, Rocky Machincho, oh my god, Rocky, bienvenido, bienvenido, ¿cómo tú estás? ay, gracias, gracias por la oportunidad, primero que nada, dándole gracias a Dios, por la oportunidad, y bendiciones, a todos esos corredores, y teedrudes, de la fanaticada, eso vale, claro, oye, qué pudiste ver, qué pudiste observar, en este, evento histórico, de Orlando Speedway, lo que tenía que decir para, pero, pero antes de entrar al detalle, con el evento, quiero decir dos, tres cositas, porque sabes que estoy, bien fanático tuyo, escribiendo las pistas, haciendo promociones, ayudando el torredor, ayudando la información correcta, en las radios, como, alta velocidad en telemundo, rotores de sus pistones, y actualmente, es bien, porque, ya es una linda trayectoria, Marta, ¿verdad? gracias, 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 un honor para mí, escuchar eso, la enciclopeia de la aceleración, pero, versión femenina, eso es mucho de decir, ¿sabes? claro, si, me acuerdo, fíjate que, rapidito así para que sepan, yo, hace muchísimos años atrás, comenzando en el 1999, veo esa mujer, Hugo, ¿cómo es que se llamaba? Evelyn, Evelyn, Evelyn Matos, Evelyn Matos, fue la inspiración, la inspiración mía, para, 13 años después, yo esté, aquí donde estoy, no, de la que a ti, bueno pues, siga continuando bendiciendo, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, bueno, perfectamente, quiero darle gracias, a todos los promotores, la gente de media, y toda esa gente, que pudieron ser parte del evento, para que se pudiera dar, que fue un gran esfuerzo, claro, para poder quedar, el cuadro lleno, ok, bueno pues, Roque, dime, donde tú estás localizado, rapidito, porque tenemos el cuadro lleno, si quieres, puedes darnos una llamada, después, porque hoy estamos, hasta las 2 y 30 de la tarde, transmitiendo, a través de revoluciones por minuto, en la 17, 17, y Busch Boulevard, Tampa, Florida, 33, 612, con los teléfonos, de 813, 802, 3590, toma la orden, la casa del profesor, la casa del profesor, oh my god, y que hacen ahí, que hacen, rapidito, ok, pues, estamos ahora pegados, con los motores billes, estamos haciendo, internet, manifold, todo lo que es Machin Shop, todo lo que es fabricación, eh, eh, todo lo que es Reci, todo lo que es Reci. Ok, ok, bueno, pues ya lo saben, una vez más, tu teléfono, 813, 802, 3590, ya lo saben, eh, Roque Machin Shop, localizado en Tampa, oye, si quieres tener el carro de tu sueño, llévaselo a Roque, ya lo saben, me das una llamadita más tarde, ok, gracias, anda, gracias, gracias, te queremos mucho, ok, bueno Roque, eh, rapidito, próxima llamada, adelante, estás en el aire, aló, buenas tardes, Marta, buenas tardes, Juan Santariaga, ok, buenas tardes Juan, hola Bombi, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos Juan? ¿todo bien? ¿todo bien? Mira, tengo enterado por aquí, por ahí, que tengo alguien que le contó, que Lucho también está por ahí, sí, 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 él está por ahí, ajá, mira, hoy estoy llamando porque, quiero un de una manera muy especial, como decía mi, el compañero que estaba antes, quiero darle las felicitaciones muy especiales a una persona, que se ha dedicado al mundo del automovilismo, al mundo de las carreras, ha ayudado a mucha gente, y ha estado conmigo, en el mundo de la NASCAR, en el mundo de la INDI, y también ha estado en muchas otras cosas, Magda, te felicito verdaderamente, porque son 13 años de un trabajo digno de admirar, y como dicen, muy pocas mujeres han logrado llegar, y aún se han mantenido en una posición con la que tú estás, digna de admirar, te felicito Magda. Muchas gracias, muchas gracias, me han puesto roja en el día de hoy, que eso, esto yo no lo esperaba, ok, yo no esperaba esto, así es que, ok. Y no, todas las mujeres que hacen este mundo del automovilismo, ya saben, cómo ser una profesional, y todos estos muchachos que te admiran y te respetan, lo saben, ¿verdad que sí? Gracias, 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 dime. Por último, Bombi, tú sabes que hoy, como tiene los 13 años, yo creo que voy en camino con un caldero, ok, eso está bien, no way, no way, te iba a decir algo, pero me lo reservo, gracias, gracias, vamos a cocinar piernas de gallina, Dios mío, Dios mío, no se lo olvidan, para los que no lo saben, yo tengo las piernas flacas, ¿y qué? ¿y qué? Felicidades, por tanto, que me iba por la parte. apoyándola desde que empezó esto, te felicito porque, si no fuera por tu apoyo, ella no estuviera en donde está también, de nuevo, felicidades, y que sean otros 13 años, de un éxito total, y que todo, y que sigas ayudando a todos estos muchachos del mundo del automovilismo, que necesitan una persona, la cual pueda expresarse, la cual les pueda ayudar, aporte, y sobre todo, informarnos a todos al mundo del automovilismo, qué pasa con toda esta gente. Oh my God, gracias. Gracias Juan. Gracias Juan. Te queremos mucho. Bueno señoras y señores, vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. ¿Ayer está mal? ¿Hello? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Más de hablar, ¿Yerry, cómo está? ¡Yerry! ¡Ay, ¡Yerry! 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 Campeón de las Sport Campa Challenge, señoras y señores, bienvenido, bienvenido al programa, no sabes, el honor que me da, Yerry, de tenerte aquí en Revoluciones por Minuto. Yerry, ¿qué pasa por tu mente en este momento? Cuéntame, ¿te esperabas este triunfo? Oye, Oye, Marta, este, no, no voy a esperar, para ser sincero, no voy a esperar, porque el cajo, tuve un par de problemas con el cajo, el del miércoles, y estuvimos, estuvimos ahí, hasta que vivimos con el problema, el viernes, y yo dije, bueno, Jorge, pues, ya vivimos con el problema, vamos con pocas liras, lo que queremos es llegar, llegar a las finales, no esperaba nada al evento, para todo lo claro, no esperaba nada al evento, pero gracias a Papito Dios, se me dio ese logro, y todo esto se me dio a Papito Dios, como siempre ha dicho, al team de las canes, porque, oye, sin ellos, no se puede hacer esto, y también, te lo quiero agradecer a Ziqui Traki, a Jorge Ziqui Traki, que es un favor bien hecha. Ok, cuéntame, Jerry, porque yo sé que esto, ¿qué pasó por tu mente, y cómo tú, cómo tú integras a Ziqui Traki, en el team, Jerry? Bueno, yo le había oportunidad, yo he Ziqui Traki, este, entró al team, le dije que sí que había el auto, me dijo que sí, que había problema, este, le seguía el carro, oye, el muchachito lo ha visto muy bien, somos un instituto joven, la primera vez que se monta un carro de esa magnitud, ¿me entiendes? el muchachito lo ha visto bien, el nene le dio el carro lo más bien, estoy súper contento con él. Sabíamos que no era un rookie, porque Bombi, tú sabes la trayectoria de él, porque él viene manejando autos, creo desde que salió, desde el cliente de su mamá. Estudio en motora, y ahora están los autos más poderosos. Pero, pero, Jerry, yo, yo te tengo que felicitar, yo te tengo que felicitar, Jerry, que se montó un carro de esa magnitud, de coger, ahí abajo, pues, oye, lo vio perfectamente bien. Excelente trabajo. él hizo la concentración de este chico, de este profesional, que ya lo podemos llamar un profesional, no es rookie, no es nada de eso, porque viene manejándose muchísimo tiempo, no he tenido el privilegio de hablar, ¿verdad? Ah, una persona muy humilde. Directamente con Siki Traki, pero sé, Bombi lo conoce, Bombi sabe su trayectoria, y yo sé, que tú eres un hombre bien inteligente, y botaste la bola en la China, Jerry, botaste la bola en la China, lo sabemos, fue una decisión sumamente, bien smart, ¿cómo es que se dice? Sí, bien inteligente del equipo. Bien inteligente de parte tuya, de integrar a Siki Traki, en el Team Jerry, sangre nueva, sangre que, olvídate, este chico se come el mundo delante, y ya te lo demostró ganando, el evento más importante, de Orlando Speed War, las Sport Camp Challenge, y eso merece, eso merece el aplauso, ¿verdad? Y eso merece el cariño, y el abrazo de todo el público, porque esto no se da todos los días, y pudiste integrar a este chico, ya a finales casi de año, cuando tú decides eso, y eso fue extraordinaria tu movida. Tremenda decisión. Dice Jaque Mate. Sí, no, oye, el Neneta fue un buen trabajo, yo vi en Marda, y también. Ok. A mi apoyo, a mi, a mi gente me sigue, este, tengo muchos fanáticos, Marda que me sigue, y mucho, yo tuve más cartas, ya está tarde, ¿no entiendes? Queremos compartir contigo la historia, y oye Marda, estoy muy contento con los fanáticos, en Orlando, estoy en Mérida, estoy en Diciano, como que tengo fanáticos, en el mundo entero, me siguen, oye, y tengo la desgracia, toda la gente me apoya, tengo a Bombi, que el Bombi siempre está conmigo. Qué bueno. Gracias, Jery. Fíjate, yo quiero, tú no me apoya, Marda. Sí, mira, fíjate, Jery, yo quiero decirte una cosa, yo tuve que venirme para la casa, yo vine para acá como, casi para las 2 de la tarde, pero Bombi, de la mañana, de la mañana, de la mañana, y aún así, Bombi se quedó, poner primero que nadie, porque él me mantuvo al día, yo le dije, Bombi, yo quiero hacerlo, yo sé que va a ser el Jery, yo sé que el Jery, se va a llevar este triunfo, y él me prometió, Magda, tú vas a tener la foto, primero, y así fue, y ganamos, y ganamos, y ganamos, y esto fue algo extraordinario. Oye, este Magda, hubo un par de por la mitad, porque llega la tarde en la noche, y tú salgas en la pista de Orlando, cuando caes la noche, esa de neblina, sí, 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 que bueno Jerry, tú no sabes la alegría, que nos da a nosotros, porque el nombre del Jery, quedó grabado en la historia del drag, y así lo sabemos, y bueno, yo no tengo palabras para expresar, yo me imagino que Leida, está con los dientes fríos todavía, como dice nuestro amigo Hugo, un pierre que lo tengo por aquí, dentro de un ratito lo vamos a tener, para todos ustedes, con sus comentarios únicos, como él sabe decirlo, pero yo me siento sumamente contenta, de toda esa gente, de Bombi, que se votó, votó la bola, porque Bombi, aún así Bombi decía, ya no puedo más, me dolen los pies, pero me voy a quedar hasta el final, porque esto lo veo yo, la pasamos bien, y así tú sabes, que en el 2014, nosotros ganamos también el evento, que fue con Carlitos Santiago al volante, eso es así, Carlitos también hizo, Carlitos también, Carlitos Santiago, también el tremendo chofer, lo vivió muy bien en la máquina también, para el 2014, y quedamos campeones en el 2014, Marda, tú sabes que el año pasado, nosotros íbamos a la final, y tuvimos un premio de un mes con el presidente, porque íbamos a la final con el carro, y este año ganamos otra vez, el evento en el 2016, el equipo de trabajo que tenemos, como las canos, oye, hacen tremendo trabajo en la máquina, no puedo cumplir con ellos, cual cumplen, ustedes son orgullosos, de las canes, de los que entran al team, oye, me han puesto a pasar el carro, no hay un patrón, contrario, cada día mejoro más, y más, y yo digo, son eventos de campeonato, ahí están los cargos mejores en el mundo, compitiendo con otros cargos, que no pueden decir, que están cogiendo un carro lento, estamos con los cargos más rápidos del mundo, compitiendo, y siempre hemos salido, por la puerta de la chamada, así mismo, y tu jugada, te funcionó, que es poner al psiquitraque, al volante, y definitivamente, te la comiste ahí, yo te digo, un gran señor, usted y tenga, porque tomaste la mejor decisión del mundo, para llevarte, el mejor evento, verdad que sí, que es el Sport Campus Challenge, que ya es una marca, ya es una marca, de Orlando Speed World, donde queda demostrado, que lo mejor de lo mejor, se dio cita, el fin de semana pasado, para correr, en el mejor evento que existe, ahora mismo, Marte, quiero tomar un minuto también, la gente de Australia, las personas, me pidieron el rematch, oye, yo solo voy a dar la oportunidad en diciembre, seguro que sí, que tanta gente, que quieren ver el rematch, oye, si tú no voy a parar, la otra vez coger, pues son tremendas personas, tremendas amistades, tremendos seres humanos, que son la gente de Australia, oye, estoy bien contigo con ellos, porque tuvimos una final, bien, bien decente, todos quedamos como amigos, los dimos a mano, los abrazamos, y todos somos cogeros, todos somos campeones, ¿entiendes? Y tú bien ha sido ellos. Claro que sí, Jerry, bueno pues Jerry, muchísimas gracias, aquí te, Javier Domingo dice, el Jerry Racing campeón, del World Sport Campus Challenge, y te mandan muchas felicitaciones Jerry, yo estoy muy contenta, muchas gracias, oye, y nos vemos en la pista, vas para Maryland, ya lo sé, y te deseo mucha suerte. Y luego, hacia Orlando, me dirijo. Eso vale, Jerry, quiero darle las gracias a ti. Gracias, que fanático, que me sigue en Facebook, donde quieran todas las pistas, son mis fanáticos, los quiero un montón, oye, apóyeme, siento, por ustedes, es que yo estoy aquí, por ustedes, por mis fanáticos. Claro que sí. Y a nadie más, por Facebook, y los quiero un montón, a todos ustedes, de Bombi, yo la noche, ayer le dije, papi, mira cómo es ahí en los bolsillos, el sticker de Bombi, por ella, porque tú me morís ahora, papi, lo fallado en el pantalón, y por la forma, te aseguro que el sticker, el tío va a estar puesto en el carro, oíste. Gracias Jerry, y gracias a Leira también, y a tu familia, por brindarme su confianza, y tremendo equipo, y Siquitraqui, Siquitraqui para adelante, y pienso yo que, los planetas se van a alinear, y el Jerry se va a tirar un 5, allá en Maryland, con Siquitraqui detrás del volante, espérenlo. Así es, así que los invitamos, al evento. No es por tiempo, que vamos a ir a marcar el evento. Eso es así. Es un nivel bien constante, y si satisfecho, el café es bien constante, y gracias a Dios, adiós por la portada ancha, Bombi. Eso es así Jerry. Gracias por todo. Gracias por todo. Te lo agradecemos, ya ves que Bombi, tiene su camisa, el Jerry, así es que, muchas gracias Jerry, nos vemos en la pista, y estamos planeando, para ver si, nos vemos allá en Maryland. Leida, gracias por todo. Gracias a Leida también. Vale. Gracias. Un beso bien grande. Bueno señoras y señores, próxima llamada adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Aló. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda, ¿cómo tú estás? ¿Quién habla, por favor? Ave María. Esto, esto es un calendario, y esto... ¡Oh, Chavito! Buenas tardes, Hay sorpresas. Dios mío, hay muchas sorpresas. Tanto tiempo, bienvenido a Revoluciones por Minuto, Chavito, qué placer, y qué orgullo tenerte, otra vez ahí, el ex, ¿verdad? Seguro. Espérate, que le da, inspector, de la Echarei. Tú sabes, quería llamar, para felicitar, a todos los organizadores, de este, más grande evento, y a ustedes, por el gran trabajo que hicieron. Yo la asistí, pero yo estaba siguiendo las carreras, y quiero felicitar, a todos los boricuas, bueno, a todos los muchachos, hasta los de Australia, los que vinieron de vivir aquí todos, porque se demostraron una vez más, que somos los más rápidos, los 4 cilindros, 6 cilindros, los ativos más rápidos, del conjunto. Definitivamente, Chavito, I agree. Y la combinación, de O.S.O.T. y la C.A.M.O., yo creo que eso, nadie lo va a poder igualar, nunca. Así es, así es. Un saludo, un saludo, un saludo a todos los muchachos de Puerto Rico, vamos a ver si en diciembre, yo por lo menos, puedo estar por allí, para compartir un rato. Me agregó, hicieron muy buena la vela, y volvieron a poner la bandera de Puerto Rico en alto, que eso es lo que necesitamos. Exacto, exactamente. Muchas gracias, Chavito. Chavito, muchas gracias. Te queremos mucho, y espero que te recupere de esa pierna. Te estoy helando, hombre, no me has venido a visitar. Voy por ahí, no te preocupes, no te preocupes. Ok, Dios me lo diga. Bueno, señoras y señores, aquí demos la bienvenida a nuestro amigo Hugo, Hugo Pierde, Hugo Pierde. Así que ponga Hugo aquí los controles, le quiero dar gracias a toda esa gente que aportaron sus granitos, para ese evento que se dé posible en la pista, no más que una persona ni la otra, toda la gente que pusieron sus granitos. Toda la gente. Porque eso es lo que importa. Todo el mundo puso sus granitos, y llegamos, donde llegamos a la pista, y darle gracias a Osi, a su esposa, por darnos la confianza, a toda la gente que tuvimos allí, para aportar sus granitos, para ayudarlos a ellos, y este, que viva Dios, que en paz descanse. Bueno, bueno, señoras y señores, continuamos aquí, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Hugo, Pierde, Hugo, ¿cómo te sientes? ¿Qué tenemos? Bueno, perdón, hasta la barba le creció. Perdón la expresión, ¿verdad? Pero yo no, todavía yo trato de comprender cómo yo sigo cargando mi fundillo. Ay, Dios mío. Porque la verdad que, mira, la rodilla, la batata, el tobillo, todo eso es perdida total. No, es perdida total. Dios mío. Oh, mira, we have Joseph Cook here, we only get one call. No, Joseph, you can call, I know you want to talk about the Sport Camp Challenge, you can call me again, the number is 407-260-0000. Okay, también, aquí tenemos a Osi, our host, and Orlando Speedboard, así me invito. Okay, okay. Bueno, Hugo, cuéntame, porque es muy importante que tú me des la impresión tuya, porque tú has estado en muchos, en muchos, en muchos eventos, y has narrado muchos, muchos, muchos eventos. ¿Qué opinas de este Sport Camp Challenge que se dio cita aquí en Orlando Speedboard? Hugo, yo pienso lo mismo que tú, que tú expresaste al principio del programa, no hay adjetivo, ¿verdad? para poder describir qué fue lo que vivimos en este fin de semana. Sobre todo, hay que felicitar a la pista, ¿verdad? Y a su personal que tuvieron que trabajar tres días de actividades en un solo día. Compartarlo todo en un solo día fue bien difícil la situación. Definitivamente la cooperación de los corredores fue un factor bien importante en esto, pero jamás habíamos tenido el privilegio de estar en un evento donde había no solamente cantidad, sino calidad de gente compitiendo. La calidad de autos. Y sacando el máximo de sus máquinas para el beneficio de la fanaticada, o sea, fue algo increíble. Esperamos, esperamos, ¿verdad? Que en la edición del 2017, pues podamos disfrutar nuevamente de esta situación. Esta es la lista que tengo, Hugo, que quiero mencionar así bien rápido, bien rápido de los autos que se presentaron allí rapidito, porque sabemos que tenemos las líneas llenas y el Hall hizo 767 a 171 millas. Un proyecto nuevo. Nuevo. Mire, Eli, un 736. Ahí estaba cuajo en los controles. El travieso Racing estuvo por allí. Seguro. La Ivia, ok, oye, la Harley Quinn estuvo por allí con un 7, con un 706 a 161. Tosa Racing, señoras y señores. Ramoncito, fue bueno ver a Ramoncito, a Tosa Racing de nuevo en la acción, ¿verdad? Porque había un proyecto que había estado como en pausa por un tiempo. Exacto. Fíjate que el Indio Racing ataca con un 712, 191 millas por hora, Doña Silvia. Ok. Doña Silvia dijo presente, la Nani dijo presente. Doña Silvia se metió a los 6 segundos. Así mismo, así mismo. Mira, el Dream Machine. Dream Machine, el proyecto de Javier también. El X-Men también. El X-Men nos sorprendió, ¿verdad? Porque se metió en los 6 segundos también. Fue otra de las máquinas que visitó los 6 segundos. Era bien impresionante observar desde la torre de control, Magda, a ver el bone spot de ese grupo de competencia, cómo seguía bajando, según seguían bajando los carros, ¿verdad? Hasta que llegó el bone spot, llegó creo que a los 7, 18. Exactamente. Fija, continuamos así, el Gallo, el Gallo dijo presente también, X2King, también Hard Target. El 305 dijo presente también. Oye, Wendy Sporting estuvo por allí. Seguro. El Shrek, ¿verdad? Shrek estuvo por allí. Que hicieron todos los arreglos de logística, ¿verdad? Para estar presente en este momento tan especial. Fíjate que ahí nos dicen que el mejor Chucky's back, con su mejor récord, que hizo 690 a 200 millas por hora, se comió la liga, la tiró en la China también. Se llegó a las finales con la gente del Canadá, ¿verdad? Y estábamos en la torre de control. Carl Brunet. Carl Brunet esperando, ¿verdad? Que recibí la premiación. Y Carl Brunet empezaba a hablar. Y entonces, ¿verdad? Florito me decía, Hugo, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¡Salud a Florito! ¡Hablando de mí! Trataba de entender qué estaba diciendo. ok. Chapitas Racing dando el casi, casi al final. Señoras y señores, tenemos que dársela a nuestro amigo Chapitas Racing y a todo el team que lucharon bien duro y llegaron casi, casi ya. Dibujaron, un buen tiempo en la pizarra. Oye, hay que decirle a usted y tenga también al Chapita, la Stephanie, la Stephanie, Killer Racing, oye, se presentó allí con mucho orgullo. Nuestro Killer Racing también, Bam Bam, que, ¿verdad? dijo presente, Boris Rojas, tremendo, el brujo, el Blackout. Oye, ¿qué nos pueden decir? Los muchachos de las Scooters. De Abel Performance. Los chicos de las Scooters también hay que decirle. Me echaron el resto, seguro. Sí, mira, My Lady, My Lady estuvo por allí también, Procolino, que dijo presente. Oye, el Hailey, el Hailey también, un movimiento de Aruba, gran representación. Una sorpresa. Amor y Martínez de Street Outlaw tuvieron presente. Ok, Amor y de Street Outlaw estuvo por allí. Bola de humo. Y bola de humo, se botó, bola de humo. Fíjate, la Jenny. La Jenny también, la Jenny. Espectacular, la Jenny entrando. la Jenny. La Sandunguera, Sandunguera, la Sandunguera, con ese porte, con ese porte, la Jenny, que es algo indescriptible. Jesué también, Little Rush, Yamilo, ok, Papo Reising, que bella la máquina, ok, Christian Reising también, Yamil, la Gabriela Nicole, Chanito Vázquez, Chanito Vázquez, dijo presente también. Chanito estaba sumamente emocionado, porque recibió un respaldo de toda la gente que lo admira, y que lo respeta, y que lo quiere, que viajaron directamente del pueblo de Morovis, para acompañarlo a él en ese fin de semana. Exactamente, tenía tremendo grupo, Damon Sheen, que dijo presente también. Ray Rosario, Cold Blue, de West Palm Beach. De Cold Blue también. Oye, la criatura, oh my gosh, la criatura. Bueno, hay que felicitar a Gabi, ¿verdad? Porque él está poniendo la memoria de su padre, Aníbal Rodríguez, por todo lo alto. Número uno, número dos, una persona que ha tenido bien pocos full pass en ese carro, y luego lo hemos visto progresando, ¿verdad? Hasta llegar a la zona de los 6.3 segundos. Es correcto, es correcto. Captain Tweedy, también dijo presente por allí. Impresionante la demostración de Carlos Rivera. Un 6.46 a 223 millas. Así es, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Oye, el Blue Destiny, ¿qué podemos decir del carro de Romo Omar? Vienen los números, vienen los números. Vienen los numeritos por ahí. Tú que sabes, tú que, oye, Roger Ortega también. Yo creo que tomaron una buena decisión en el team de William Omar Landrón, en reclutar a, ¿verdad? a Florito para que esté a cargo de esa máquina, porque Florito no solamente es corredor, sino que participa en la configuración de la máquina. Yo sé que eso va a traer un gran progreso. Claro que sí. PCI, PCI, la nueva combinación de PCI. PSI, tremendo. Bueno, Miranda Reising, que dijo presente. Saludos a ellos también, Miranda. Ok. Saludos, saludos, que nos saludan desde Tampa. Al bombillo, o el candudito amarillo también. Ok. ¿Qué podemos decir? Pues miren, sale por la puerta ancha nuestro Jerry. Ok, ahora vamos a remontarnos un poco al más esperado del siglo, Hugo, entre Loquito Killer y el Pac. Bueno, yo sé que alguien sacó, alguien sacó un retrato del frente del Pac. Cuéntame. Y el canguro se veía más serio que la monopiza. Se le cayó la barriga al canguro. Se le cayó la barriga al canguro. Señores, ¿verdad que sí? Sí. No llevaba la barriga. El retrato, el diseño del canguro decía en una esquinita, OMG. ¿Y qué quiere decir eso? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ok. A la verdad que el desempeño de los tres rotores, pues no estuvo a la expectativa de las personas, ¿verdad? Que tienen estas máquinas, como SIGUEL, LOJITO, PAC, ¿verdad? La gente. No llamen ahora, por favor. No me llamen. No me llamen. Estaban un tanto, ¿verdad? Preocupados porque ellos esperaban otro desempeño. Pero recuerden que diciembre 3 y 4, allí los vamos a ver. Yo estoy seguro que allí van a echar el resto. Es la última presentación de los visitantes de Australia. Y en ese día se van a medir fuerza, Mayor Lick y Loquito, como el tel no va a estar el PAC, así que todo el mundo debe estar allí. Fíjate que, mira, nos dicen aquí, saludos de parte de Shorty Racing, la Carol, catalogada como la 13 vez automático más rápido del mundo y de USA. Y el número 2 en el mundo del Team 814 a 173 millas por hora, bajándola del trailer. Hay que darse la Shorty, ¿verdad? Que recibió órdenes secas de su señora. Claro. Que la sacaron de la pista en ambulancia el sábado en la noche. Y ella dio una orden seca y estricta, tanto a Shorty como a Caro, de que tenían que arrancar para la pista. A Shorty a correr la máquina y a Caro, pues, estar con nosotros a entonar el himno nacional. Exactamente. Así que nosotros, ese es el match más esperado del mundo. Definitivamente. Entre Loquito y el PAC, señoras y señores, nuestro Loquito Killer sale el infante. Es el producto de un empeño de muchos años, ¿verdad? Mucho trabajo. Y de mucho trabajo. Mucha coordinación. Tú y yo sabemos que este match se estaba bregando hacía muchísimos años. Sí. Porque era como una controversia entre Loquito Killer y el PAC, aunque ellos son unos grandes amigos, delante de las luces, son dos enemigos, y prácticamente ahí tuve que, entrevisté, y no sé si la vas a poner ahorita, la entrevista. Hay tiempo que no lo hayas. Vamos a poner porque el PAC dice que él se quería comer el guía. Él se quería comer el guía. George, 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 I want to eat the steering wheel. Él se quería comer el guía, y eso fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención. de hecho. Cuando Loquito quiere, le da aves a que mate. El desespero de él por poder lograr un buen número de la máquina, lo tenía bien desesperado al extremo de que no esperaba el Christmas tree. Exactamente. El desespero de él salió sin el Christmas tree. ¿Tenemos alguna llamada? Sí. Ok, ponla. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Rapidito. Hello. Hello, Manda. Hola. Chololito. Oh, Chololito tiene los dientes fríos. Por favor. Los dientes secos. Los dientes secos, como tú dices. ¿Qué talla? ¿Qué talla? La de Hugo. Ok. Chololito, yo sé que tú todavía sigues, no has ido a trabajar desde el sábado. Nosotros sabemos que todavía tú sigues fiestando, pero nosotros nos unimos a esa fiesta tuya. ¿Qué tienes que decir, Chololito, ahora? Si acabó el abuso, ¿verdad? Yo estoy mal de ahí contento con la historia que subió. Tienes problemas con el carrito, pero para adelante, Chololito. Chololito, las dos se escuchan bien. No sé dónde estás, pero quédate parado en un solo sitio, no sé, se oye entrecortado. No pueden hacer millas por hora. No vayas a revoluciones por minuto. Fue de unos problemas que teníamos. Estábamos corriendo con tanto. El chofer se le dio bien con la máquina. Aunque teníamos unos problemitos, pero estábamos corriendo más o menos los números. Claro. Y nada, y ahí al final la vimos con el pack. Es uno de los rotores, que fue el rotero de sus pistolas en la última ronda. Sí, fíjate. Con la puerta ancha ahí. Sí, fíjate, Chololito, que una de las cosas que me llamó, Hugo, del pack. No me había desesperado el pack, pero yo iba al pack. No, viste, viste. Y claro que sí. Lo que pasa es que el Jaya pack sabía que lo que le venía no estaba fácil. Es correcto, es correcto. Y fíjate que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención del pack fue que él dice, yo pierdo el match con loquito, pero me integro al evento, ¿verdad? Sí. Y entonces él llega en segundo lugar. Sí. Viste, que esto fue una jugada que se juega el pack extraordinaria también. No se fue con los bolsillos vacíos. Bueno, no solamente no se fue con los bolsillos vacíos, tuvo que trabajar duro. Y trabajó duro. Porque de nuevo no era la cantidad, la calidad de autos que había en esa eliminatoria era increíble. O sea, corredores. Muchas máquinas. Y muchos, excelente en la salida, ¿verdad? Muchos autos, muchos autos. Sí, cuando estábamos hablando con él, él decía que él nunca había visto una pista tan llena en su vida. Y nunca se había presentado a una pista con tanta gente. Y nos preguntaba, ¿cuánta gente afuera? Veinte mil personas. ¡Oh, my God! Él nunca. Y la esposa, tuvimos la oportunidad de hablar con la esposa. Y ella me dice, Magda, se me paran los pelos, porque me dice, yo nunca he tenido el privilegio de que viajar a Estados Unidos y nosotros ser tan, presentarnos delante de una fanaticada tan grande, tan grande como fue la de Orlando Spielberg. Sí, y decía, y todos esos son puertorriqueños. Y ella decía, preguntaba que si éramos, y bueno, tú dijiste que allí se quedó en Puerto Rico el gobernador, ¿no? El gobernador y el superintendente de la policía. Sí, sí, sí. Los demás estaban todos allí, porque mira que yo vi gente que hacía años de años que no podía compartir con ellos. Fíjate que muchísimas cosas pasaron por allí, pero Chololito, nosotros estamos muy contentos y sabemos que las cosas van a cambiar de ahora en adelante, porque todos los ojos están puestos en la pista de Orlando Spielberg. Eso es así. Y donde se obtuvieron los mejores récords. Eso es así. Están puestos encima de los dos JZ y de los 20B, a ver, a ver, a la que ellos van a traer, ¿verdad, Chololito? Chololito, dime. Y van a venir más red, porque ya ellos saben el trique. Exactamente, porque ya lo saben. Oye, quedaron con las ganas de él me montó la cara. No, fíjate, fíjate que te quiero contar la historia. La historia. Bomi, tuve la oportunidad. Yo creo que pasó ahí. Ellos estudiaron con Sigel, fue. Sí, ellos estudiaron con Sigel, dice Chololito. Pero ellos no enseñan. Saluda a Sigel, una leyenda. Ellos no enseñan, Bomi, excuse me, ellos no enseñan el motor, el PAC no enseña el motor, hace 15 años. Y es como si, ellos dicen que eso es como algo que trae suerte a ellos. Bueno. Ellos no dicen que a lo mejor en el futuro van a enseñar el motor de suerte. Es algo diferente el motor de suerte. Es algo diferente. Ustedes saben a lo que ha llegado esto. Yo estuve preguntándole a ellos y a Pito Nevarez, que es una persona que lleva en la tecnología de los rotativos por mucho tiempo. Ambos me dijeron lo mismo, ¿no? Ellos hacen un tuning del largo del escape. Ellos tunean el port de escape. Ellos ponen la misma frecuencia a todos los tubos de escape. Y por eso es que logran el sonido tan particular que logran ellos. Que en una yo le dije a... Yeah, yeah. Sí. A Pac en la salida, le dije, oye, tú vas a registrar el sonido de esa máquina, ¿verdad? Vas a registrar los derechos del sonido. Es única. Es única. Y se echó a reír. Y me dice, ¿por qué? Y se tiene que hacerlo. El carro tuyo suena bien distinto a todos los demás. Y suena como que tiene un canguro adentro. Así es. Oye, fíjate que Bomi, Bomi tuvo la oportunidad de montarse dentro de ese auto. Y ¿cómo se siente? ¿Qué se siente? Oh, yeah. Yo no sé cómo George lo hace. Pero yo estaba allí metido y eso es otro mundo. Gracias a ellos por contarnos también. George es una persona que es extremadamente alta, ¿verdad? Una persona que tiene una altura 5'9. 5'9, sí. Y en... Los seis y pico, pide. Los pases que estaban haciendo cuando estaban haciendo el private testing, en el primer pase que le fue a dar, el hermano le metió una patada por el trasero para que se pudiera acomodar. Para que acabara... Bueno, chavalito. Despídete de esa fanaticada que tenemos las líneas llenas. Ya se despidió. Bueno, pues vamos a tomar la próxima patada. Gracias. Gracias, Cholo. Se despidió ya. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Quién es? Amor aquí. Amor. I'm sorry. ¿Quién es? Who's this? Hello. Sí, te escucho. Buenas tardes. Te habla Kenny. Oh, Kenny. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, Kenny. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos? ¿Cómo te sientes? Después de ver esto, súper, súper, súper emocionado y contento. Qué bueno. Me alegro. Es un evento, de verdad, que estuvo para pelos, como nunca. He tenido la oportunidad de ir a un par de eventos en Maryland y fuera de Puerto Rico, está en Puerto Rico, pero este evento fue una cosa, de verdad, para pelos. Aunque tuve que llegar al carro en la entrada, pero caminé y pasamos de show. Tanto yo y también tuve la oportunidad de conocerte, Magda. Claro, claro. Sí, sí. Y me dio mucho placer, mucho placer conocerte y verdaderamente fue un privilegio para mí que hayas venido a este gran evento único en su clase y que hayas sido partícipe de la historia del Orlando Speedway y del Drag Racing. Asimismo es, tanto Sheila como yo, de verdad, que la pasamos demasiado y conocerte a ti y escuchar a Hugo comentando desde allá arriba estamos cruzando y hacemos todo. Lo tenemos aquí. Yo tengo que admitir que en un momento dado yo aprendí la Race Pack y lo que me quedaban eran 2.35 voltios. Hugo, la verdad que se te quiere también. Muchas gracias. Hugo, Hugo es el maestro del micrófono y la enciclopedia del Drag Racing, así es que yo lo bauticé hace muchísimos años así y es un gran el profesor le llamamos también de la historia que es parte del Drag. Él lo sabe. Sí. Muchas gracias, muchas gracias y verdaderamente pues personas como tú pues me dan mucho ánimo de seguir con este trabajo que es un poco difícil, es muy difícil porque no es fácil, Hugo, tú lo sabes. No, no es nada fácil. Esto no es fácil. Hacer una producción y estar sábado tras sábado aquí frente a los micrófonos de este proyecto, eso no es nada fácil, conlleva mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo. Sí, especialmente pues contactar todo el público, las entrevistas y que todo se vea bien y la tecnología gracias a Luis que nos mantiene, ¿verdad? Con toda esta tecnología que nos están viendo hasta en la China, señora y señora. Aquí la tecnología que hay aquí es la que hay vigente y la que viene de camino ya la tienen aquí en este programa. Es correcto, es correcto. Quiero darles gracias a todo el mundo que está viendo el programa. A Hugo y a Mazda y un saludo aquí de la parte de la familia de TESCAN Automodel y Péal estamos aquí en calle Puerto Rico y a la orden para todos los clientes y aquí, clientes generales. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que ustedes a que se especialicen ahí rapidito, cuéntanos. ¿Hola? Sí, ¿en qué se especializan en tu taller? Bueno, aquí trabajamos todo tipo de mecánica general, electromecánica, transmisiones, también tenemos el compañero Edwin Mestre que juega con los botes. Ok. Para que todo lo que se mueva tanto en la calle como en el mar también lo trabajamos. Fíjate que ustedes están localizados en el pueblo de Calle y Puerto Rico. Oye, si quieres poner tu auto al día pues pasa por allí y ya dale una llamadita al 787 407 99 25. Ok. Eso es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, les deseo muchísima suerte y nos vemos una vez más, nos vemos en la pista la próxima vez y un placer para mí, recuerden, mecánica general. ¿Aló? Es un éxito siempre a ambos y es adelante que personas como ustedes hacen falta en el placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Hola, ¿cómo estás? Michigan. Hola, Michigan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Hugo, tía, bombia, a todos los que hicieron este evento posible. ustedes nunca dejan estar hablando como la viejería, ¿me entiendes? Porque de verdad es un logro bien grande para nosotros como hispanos. Fue un logro muy grande. Ahora la pregunta mía es para ti, para bombia, para Hugo que están ahí que me están oyendo. Dale. ¿Cuándo vemos el cano en esa pista? Bueno, está hablando con los que no son. Yo tengo, yo tengo la respuesta. a él le cambiaron el nombre. Sí, ¿cómo? Ahora se llama Icahú. Icahú, ¿por qué? Porque nunca estuvo allí. Icahú. Icahú. Bueno, señores, yo sé la estrategia que hay detrás de Icano y de Gary White. Vender camisas y gorras. Bueno, además de vender camisas y gorras, el compromiso es primero. El compromiso que él tiene en Bajarein es primero. Gary White me escribió hace poquito y me dice que se va el 31 de octubre sale para Bajarein donde el día 2 comienza la serie donde ellos van a correr. Sí, porque para esta época es que ellos hacen el evento grande de allá que hace un par de años atrás se llevaron como 40 carros acá de Estados Unidos incluyendo el carro de Isaya Roja que salió por Newark en un avión militar hacia allá, hacia Bajarein. Es correcto, es correcto eso. Acuérdate. Y además ellos vuelven en marzo a correr toda toda la serie del PDR Poder. PDR 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 Exactamente, ellos vuelven, vuelven. Ahora, déjame decirlo. Escúchame, el primer evento de PDR en South Georgia en South Georgia pero en Michigan ellos van para Michigan porque ellos le prometieron al dueño de la pista que se van a presentar en ese evento. Ahora, ahora, si nosotros le ofrecemos dinero ellos vienen a correr pero ellos no vienen a dar un show de gratis te lo garantizo. Eso es lo que yo creo. Segundo, ellos no van a correr donde hay otras estrellas. Ellos quieren ser ellos quieren brillar eso es lo que yo me imagino. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque la oportunidad de brillar excelente que ellos tienen es al lado de competidores de alto calibre donde ellos puedan sobresalir sobre esos competidores. Es correcto, es correcto. Pero, pero, yo para mí creo que es eso. Ok, yo creo que ya pronto recuerden que hoy estamos Ya tenían, eran miedo de que No creo, no, yo estoy en pleno desacuerdo con Michigan ellos no tienen miedo ellos no tienen miedo ellos están buscando sus tiempos como cualquier otro corredor. Ellos no tienen miedo ellos no tienen miedo las farmacias que están cerca del hotel donde ellos estaban no sé por qué se le acabó el capo esta verdad que sí Oye, recuerden que hoy estamos hasta las dos y media de la tarde vamos a identificar la estación ahora y volvemos en un segundo no lo quite Dale Quédate ahí ¿Aló? Transmitiendo con 50.000 watts 50.000 watts de potencia Esta es tu radio para noticias deportes y más WONQ Oviedo Orlando La grande 1030 Orlando Todavía no has descubierto al OBT Flee Market OBT Flee Market te brinda la oportunidad de vender lo nuevo o lo usado para unos clientes felices OBT Flee Market es la última atracción en Orlando es el lugar ideal para comprar y vender Te advertimos que esto no es un mosquero o chiripero esto es un lugar para un público distinguido y exigente Desde solo 20 dólares OBT Flee Market te ofrece espacios para exhibir tus productos o servicios 407-692-7271 OBT Flee Market te espera viernes, sábados y domingos desde las 7 de la mañana Llámalos por el 407-692-7271 407-692-7271 OBT Flee Market te ofrece descuentos mensuales o semestrales y también para grupos y asociaciones comunitarias 407-692-7271 o visítalos 5022 OBT entre Holden y Americana Boulevard OBT Flee Market es el lugar ideal para comprar y vender Instituto Politécnico de Orlando Conviertas en un técnico de prestigio estudiando en el Instituto Politécnico Orlando Campus tenemos inscripciones abiertas para estudiar aire acondicionado residencial y comercial electricidad residencial y comercial y el curso de técnico certificado de piscina y spas 407-860-0066 Los cursos se ofrecen una vez por semana pagos en cómodas cuotas semanales OBT Tienen dos certificaciones que le permitirán trabajar en cualquier estado de los Estados Unidos El futuro no espera Dele un giro a su vida Obtenga más información al 407-860-0066 No se necesita diploma de high school y los cursos se imparten totalmente en español Prestigio y excelencia en educación técnica 407-860-0066 O visítenos en el internet PolitécnicoDeOrlando.com Puerto Rico necesitaba la mano Pero Marco Rubio vendió al pueblo puertorriqueño para ayudar a sus donantes de campaña La crisis de la deuda en Puerto Rico ha puesto en peligro las escuelas la seguridad y la salud de la isla Pero Marco Rubio se opuso a las reformas que podrían darle a Puerto Rico una oportunidad de recuperarse del colapso A Rubio no le importó el bienestar de miles de puertorriqueños Lo que le importó fueron los miles de dólares que recibió los fondos buitres que se están lucrando de la crisis Que venza Rubio usó sus donantes en puntos multivisionarios por delante de nuestras familias Marco Rubio le dio la espalda a Puerto Rico El 8 de noviembre vota por Puerto Rico vota en contra de Rubio Pagado por United Press Pack que es responsable del contenido de esta publicidad 813-774-6104 No está autorizada por algún candidato ni alguna comisión del candidato 1030 la grande no se solidariza necesariamente con las opiniones de este programa Mi gente quédate ahí con nosotros este es el residente de calle 13 y está escuchando revoluciones por mi mundo aquí calle 13 Muy buenas tardes muy buenas tardes queridas fanáticas bienvenidos a otra media hora más de revoluciones por minuto donde ahora estamos bien pero que bien con el nitro encendido con el nitro encendido vamos a tomar esta llamadita rapidito y volvemos con ustedes porque el mono lo tenemos en el cuello y tenemos que decir dos monos es grande ¿verdad que sí Hugo? Sí, hay que decir ciertas cosas hay que decir ciertas cosas y yo tengo el mono arriba es meritorio exactamente bueno vamos a tomar la próxima llamada adelante Buenas tardes Welcome to the show Hola, buenas tardes Buenas tardes Hugo Buenas tardes Buenas Buenas tardes Las chicas en la casa también porque lo que ves que ya me caballeras nada más pero también las chicas tenemos que aportar que bueno ¿quién habla? Sheila Burgos de Puerto Rico que bien Sheila bienvenida bienvenida al programa una fémina ah guau eso vale que orgullo claro porque esto no es de chico no es nada más también es de chica eso es eso es ok nos hacemos historias ok definitivamente mostrando que Puerto Rico la hace mejor esa es la iteración por 35% adelante y mostrando que realmente tenemos el potencial de ver el evento en serie excelente la organización nos aportamos como y realmente lo felicitamos por el excelente trabajo que hicieron excelente labor gracias muchas gracias muchas gracias de parte de Tech Ken Automotive Repair estudiante de MecTech por supuesto estudiante de MecTech se llama Ken Ken Mecánica General ¿verdad? cuéntame cuéntame un poquito ¿a qué se dedican? después de haber estudiado en MecTech y haberse hecho un profesional en Puerto Rico estudiante de MecTech de Puerto Rico tenemos ahí enfrente a la escuela de vocaciones de Janine Harrison allí a sus portones todo lo que tenemos que ver con Mecánica General check-in verificar electromecánica estamos allí para servir el número de teléfono es 787 407 995 excelente que bien que bien allí estamos a sus órdenes muchas gracias muchas gracias que bien porque ahora nuestras vacaciones desde hace 5 años para acá nuestras vacaciones se han convertido en road trip eso vale que bien que bien que bien tu tiempo y una vez más excelente labor muchas gracias gracias porque el éxito es de todos en conjunto eso es así gracias eso es así eso vale oye tenemos al señor Edwin Colón por ahí un saludo un saludo un saludito tenemos que bueno si el señor Edwin Colón está amable y nos llama verdad el teléfono es 407 260 0000 a ver que él piensa de la partida que le dio loquito no solamente eso sino que hay que darle el mérito porque él participó en poder hacer esta ocasión tan especial una realidad en unas excelentes facilidades como es la pista de Orlando gracias Edwin porque sé que tú lo haces de corazón gracias por estar al frente de un equipo de competencia envidiable gracias por hacer posible que nuestro símbolo patrio brillara por todos los altos frente al símbolo patrio de Australia aquí en Orlando Especialmente eso un aplauso muchas gracias Hugo porque tú solamente sabes hacerlo sabemos recuerden los números van a llamar 407-260-0000 pero dentro de un ratito a Hugo se le trepó el mono y yo lo voy a tener porque yo se lo paseo the monkey has landed yeah ok if you need to call in English out of mind we are bilingual we can answer any question here feel free to call 407-260-0000 even though we have to admit that sometimes we are trilingüe trilingüe exactamente exactamente Edwin Colón is watching humilde agrees ok bueno ahora vamos a ver una cosita vamos a tomar la próxima llamada adelante tan rapidito buenas tardes buenas tardes buenas tardes le voy a un vincent oh my god la leyenda bienvenido John ¿cómo te encuentras? gracias a Dios muy bien y todavía impactado con ese nuevo evento que me disfruté con ustedes allá este pasado fin de semana en Orlando los felicito tanto a OSI los policiadores los compañeros de trabajo de la pista porque ya acaba una pista certificada en Charepa yo me pertenezco al mismo de verdad que he tirado la puerta por la ventana los felicito de corazón eso todavía este se sigue hablando del tema yo ya a Puerto Rico se sigue hablando del tema y yo wow eso está bien los felicito de corazón de verdad que sí gracias John gracias John también muchas gracias por venir y ser parte de este magno evento que quedó en las pizarras de la historia muchas gracias así mismo me gocé mucho con Hugo porque Hugo coge la barquilla de plata como digo yo y es como un nene chiquito siempre tiene un comentario pero un comentario que mantiene a la fanatizada con ese entusiasmo y para el cajillado y aquello y los otros y ya que talla que talla estamos gozando muchas gracias muchas gracias señor Vincent ok lo felicito y lo felicito y nada si yo permite pues estaremos por allí para los próximos eventos porque hay una cosita sonando por aquí en Puerto Rico y ya estoy trabajando con esas situaciones que tengo amigo muy frente a todo y como la mamá está haciendo varios viajes pues puede ser que esté por allí de visita de nuevo varios eventos bueno pues muchas gracias esta es su casa ya lo sabe muchas gracias bueno señoras y señores si de estilo de extinción se trata lo encuentras en Touch of Color los especialistas en color si quieres lucir como una estrella visita Touch of Color localizados en el 1650 de la Sunlake Road en Suite 110 en Orlando llama ahora para una cita previa 407 porque ellos me pueden quitar el color de nube este que yo tengo claro que si que te pueden quitar le pitan el pelo al moro son especialistas en color pítase las uñas oye oye 407 844 3776 Touch of Color el salón de distinción y por ahí también Sunset Custom señoras y señores oye Bombi el carro quedó brilladito le quitó los rayazos oye visita Sunset Custom y ellos están con teléfono llama a Josué al teléfono 407 780 35 58 y yo quiero darle las gracias a mis auspiciadores que fueron al PISA para este gran evento Chapitas Chapitas Powder Coating oye gracias gracias Berlin Race Craft ok y Mannequin de Winter Park señoras y señores sin ustedes no hubiéramos podido estar presente muchas gracias por todo por todo su apoyo y Michael y por supuesto a mi sobrino Michael Rodríguez que se votó nos prestó el trailer la pasamos super estábamos en frito Hugo ah que bueno estábamos en frito ok ok bueno y a Michael darle las gracias a Michael que vino de Virginia Michael vino de Virginia estuvieron tus amigos de Brooklyn Nueva York estuvo Macho estuvo Ale estuvieron todos por allí oye de Candon también llegaron de Candon ok el humilde el humilde que vino desde Tampa humilde de Reyes saludo a él bueno que les puedo decir muchos autos muchos autos mucha gente Hugo yo te pasé vamos a unos comerciales pero dentro de unos minutitos te pasé el mono cuando tú tienes el mono tienes que decir ciertas cosas algo bueno yo voy a decir lo mismo yo tengo que decir algo que a lo mejor va a sonar antipático o algo fuerte miren señores nosotros llevamos varios años con un progreso sin par en nuestro deporte mes tras mes establecemos nuevas marcas que son consideradas mundialmente como números serios en el deporte de la aceleración pero señores tenemos que ganar disciplina esa parte está un tanto descuidada porque yo sé que corre la adrenalina la adrenalina ¿verdad? todo el mundo quiere estar ahí en la salida pero tenemos que coger disciplina mi gente no podemos continuar en este plante que muchas veces hacemos los llamados a los carriles los carros no están a tiempo yo estoy yo estoy más que claro que la pista la pista estaba abarrotada pero yo tengo corredores que estaban después después de las pizarras que me dicen Hugo básicamente teníamos que pelear cada vez que nos llamaban para los carriles era una pelea con la gente porque la gente se ponía en el medio no le daban paso interrumpían el paso de ellos y interrumpían también la gente que estaba haciendo la labor es correcto la labor y otra cosa es que en el área de la salida es un área que es seria para el deporte número uno porque es el sitio donde los autos salen número dos y es peligroso sumamente peligroso porque mire estamos hablando bueno la última vez que le chequearon los romeros creo que fue a Sollán pasaban de dos mil ustedes saben lo que son dos mil caballos tirados al piso de cantazo a la misma vez ahí mismo un día de estos se va a zafar una pieza de ahí le va a dar un cantazo a uno va a haber una situación triste y lamentable entonces todos nos vamos a mirar la cara entonces nosotros somos los malos entonces nos vamos a mirar las caras todos y nos vamos entonces en ese momento vamos a ganar conciencia después de una desgracia de que ahí no se debe estar mira Hugo yo he estado en la pista y yo he visto un flywheel pasarme a menos de dos pies de distancia y eso hace hace como 10 años ok pero que la gente no crea que los carros estos no se rompen y no explotan yo he visto dispositivos de seguridad etcétera etcétera pero de nuevo estamos hablando de un caballaje bien bien por encima de lo que es normal en un auto de competencia verdad y todos lo sueltan al mismo mismo al mismo momento ahí es el momento de vencer la inercia y Hugo número uno número dos los medios que están cubriendo el evento necesitan el espacio gente que prepara documentales corregir tú mismo Magda el mismo Gabri García o sea toda la gente que están ahí en la salida haciendo un trabajo necesitan su espacio y necesitan ser respetados para ellos proteger sus tiros sus ángulos de cámara es sumamente difícil exacto oye Noel Rodríguez nos dice ayer hubo un evento de PDR8 y solo tienen dos Big Man no se dan tantos puestos para hacer staging eso lo dice Noel Rodríguez si es verdad si es verdad ahora viene mi turno cambia el mono te quito el mono ahí está el mono ahora viene mi turno señoras y señoras con mucho respeto yo quiero decirle esto este evento se dio en la pista de Orlando Speed World con la ayuda de mucha gente mucha gente y por supuesto porque era un evento establecido que trae gente el match de Roquito Killer y el pack trae gente seguro esto es es un evento de alta alcurnia como le decimos por ahí de mucho calibre no es de esto no fue porque alguien fue y habló con aquel y que vino aquel no esto es algo ya que estaba establecido esto es algo que se dio con clase ok y no podemos tirarnos una sola persona tirarse el crédito somos muchos los que hicimos y pusimos el granito de arena para que este gran evento se diera como se dio y el público es el que se lleva todo el crédito que se comportó como 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 tenían que comportarse y se dio el evento de la magnitud estamos hablando del 2016 exactamente y nadie nadie tiene que estar proclamándose como el universo por dios exactamente oye también oye el choque del profesor perdimos el profesor perdimos el gufiado lamentable 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 pero eran tremendos autos también pero ya vienen por ahí porque eso no se queda saludos a ellos mira William Caraquillo dice me pasó en Wisconsin con el Caldham señores yo he visto que el Caldham ha pasado por las gradas ha llegado casi tú nunca sabes si tiene que te pase por el lado a mi hermana una vez le pasó un Caldham por el lado ella dice estoy viva de milagro en 1975 uno de los primeros eventos que se llevó a cabo en Salinas se suspendió porque el corvette piraña del papá de José Luis García el de Chewy soltó la volanta y un pedazo de volanta cortó el cable de energía eléctrica y hubo que parar el evento ok en la pista de Salinas la base de la torre Raymond López que Dios lo tenga en la gloria allá hay un hueco de una volanta de un rotativo que se metió por esa base de la torre para allá adentro que a mi se me puso la piel de gallina cuando yo hubiese roto y uno de los muchachos la pista dijo don Raymond lo tapamos y Raymond dijo no déjalo ahí abierto para yo enseñárselo a la gente que llegan ahí a la salida eso hace al pichureo y al parantuleo vamos a tomar una llamada más aló adelante estás en el aire hello se activó el mono se activó el mono monó 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 ajá adelante estás en el aire hello buenas tardes hello próxima llamada próxima llamada adelante sin miedo te he escuchado Nandito tenemos alguna llamada no para si se colgó ok ok bueno pues avísame cuando ok así continuamos fíjate que que Maritari dice ese crédito tiene nuestro público la fanaticada y todos los que aportaron su granito eso es verdad porque esto no es de unos poquitos esto fue de un conglomerado de personas que tú estuviste hablando de esto por muchísimo tiempo nosotros estuvimos hablando muchísimo tiempo de oficiadores que se claro que sí y del público que dijo esto yo no me lo pierdo no mira para vaciar la pista de Orlando Speedwell se tardaron dos días pasajeros saliendo de noche del aeropuerto dos días lo lleno tenemos una llamada adelante estás en el aire hello si buenas tardes Nandito what's wrong adelante o sea tímido estoy escuchando es que estoy escuchando llaman hello saludos a ellos quítate el mono bueno quieren que me quite el chango me quito el mono tenemos alguna otra llamada Nandito no quieren ver el mono hello Nandito negativo Orlando Speedwell honrando el respaldo contundente de los corredores ha decidido que las tres categorías superiores del evento no tendrán que pagar la inscripción para la fecha de diciembre 3 y 4 es decir la categoría Sport Run in Life la categoría Stream Modified Compact y la categoría Pro Modified Compact ninguna de esas categorías va a tener que pagar el Tech Card en diciembre actualmente están trabajando con los oficiadores a ver cómo lo pueden hacer posible para el resto de las categorías que muy bien pueden ser pautadas para ese evento llamada ok bueno adelante estás en el aire buenas tardes welcome to the show hello yes welcome to the show Joseph yes ok tell me a little bit you want to say something about the Sport Compact Challenge yeah I think that it was a very good event overall with all the teams that came and I wanted to get your guys opinion on who was the best car well I should say team that represented Puerto Rico I think that's a hard one because the way we see everybody gave their all to be there traveled wasted money didn't have to get here and I think everybody is a winner and everybody is a champion in my opinion I agree that too and do you think that Meg Tech Racing is going to get any faster than they are than they are yes ok I don't think only Meg Tech Racing there's other there's also other teams that are coming up like Dem and Chang that have wrecked their machine last past year Meg Tech is going to go a little bit faster and also the other teams are going to go faster yeah that's coming your question is about Meg Tech Racing yes we're going to have we're expecting better better numbers on the track yes professor I think they have another car they're looking for another car and they're working on that as we speak I guess they won't say no they're worries and they're going to continue to race yeah they don't stop there yeah remember they have the benefit of changing technologies in the car that made them the most constant rotary engine car in the drag racing world right now I mean it's six seconds all over all over the place exactly thank you thank you for your call no thank you for your call bueno tenemos otra llama nos dicen aquí que el Soyan está bien duro que opinan ustedes para mí para mí el Soyan ha visitado y Hugo lo sabe la pista aquí en los Estados Unidos este un día tuvieron de testing o dos días otras máquinas llevan una semana dos semanas para mí que los números del Soyan de Jimmy New Generation hay que felicitarlo porque el octavo de milla no fue fácil ese carro ese auto llega a dar el cuarto de milla con ese octavo Hugo lo sabemos que es una novela diferente es algo parecido a lo que hizo Damond Chin verdad que el día que tuvo el accidente obtuvo unos números hasta los 660 pies sumamente impresionante que cuando tú miras el papel ves los 5 segundos ahí es el caso de Jimmy Serrano a quien hay que felicitar porque es una persona que logró unir varios talentos con un mismo propósito por dotar la mono estrellada de máquinas capaces de establecer marcas impresionantes no solo para Puerto Rico sino internacionalmente y hay que felicitar a Jimmy por ese grandioso esfuerzo a Jimmy al grupo completo de New Generation a Puro a todo el grupo completo que está ahí a Bransami a todo ello a Bebo a Mata a Keri Performance a toda esa gente que hacen tremendo excelente y es para nosotros que quiero felicitar también a Carl Brunet que hizo un buen trabajo felicitaciones a Chucky's Back por su runner up también en la ronda final del Quick 16 a Christopher Racing y Tenaz Racing se llevó el triunfo se lo llevó Tenaz hablando del Quick 16 la calidad y la cantidad de autos que se presentaron para cualificar movieron a Ozzy Moya y a su grupo de trabajo a establecer un segundo grupo de 16 autos adicionales es decir que las 32 máquinas más rápidas que se presentaron al evento tuvieron la oportunidad de participar en dos fields de 16 autos que fue sumamente impresionante eso exactamente fíjate que en la ronda semifinal el Puma Celica se llevó hizo un tiempo de 493 a 109 millas por hora cuando el Jerry le hackeó con 399 y se llevó la ronda felicidades al auto de Don Omar oye el Team La Violenta tremendo tremendo felicitaciones al Bobo Racing señores y señores a Chapurín a todos ellos de los hombres Chapurín como siempre si no me canea no sirve el evento para mí no nea si no me canea no nea porque en el segundo también felicitaciones a toda esta gente de MedTech Racing Lab que hizo nuestro Esaías Rojas con un tiempo nuevo récord personal de 594 a 239 millas por hora ok que tienes tu que decir de eso bueno eso es es producto yo observo desde la torre teoría y práctica la fórmula del éxito y visitando el área de los pits como trabajan los distintos teams y si hay un team que hay que felicitarles el team de Isaias Rojas porque trabajan sumamente organizados cada cual en su labor y ahí ven los frutos ahí ven los frutos cuando se trabaja en equipo y cada cual hace lo suyo ahí se ven los frutos y doña Silvia también tremendo mira Zulo Alfa dice ese evento hay que hacerlo en una semana en una semana en una semana ay I agree with you la mitad la mitad de la semana para cualificar y la otra mitad exactamente tres días para cualificar y tres días para el evento mira dice Alicia Jodríguez dice yo quiero ese mono hermanita jajaja desde Puerto Rico un beso bien grande hermana que me está viendo mira el mono cuando llevo el mono al cuello lo tiro para abajo lo tiro abajo lo tiro abajo basta quiero comentarlo un poquito dice what do you think about Make Tech Lab will be faster than Ikeno ah well Ikahoo Ikahoo this works this way you're faster today this guy is faster tomorrow the other guy is faster there's no I'm going to be in the top it takes time and it takes a good team and dedication I want to change a little bit here while we're talking about the imports because I also want to thank Kevin Fiscus for running his five second pass on a drag radio tire at the Mustang over there Orlando Speedwell at the last event we had over the weekend I want to thank them and their team for being there and putting those numbers down and congratulations to Kevin Fiscus and his team thank you so that the audience of Facebook we have had more than 40.000 people watching the program I never imagined that the program had an audience of that size so that I really impressed les quiero dar las gracias a la gente de México de Colombia de Australia están viendo el programa en muchos sitios aunque no lo entienden no lo entienden y lo ven no lo entienden sin fiar just like Joseph like Joseph también a la gente de Las Vegas de Las Vegas la gente le gusta el deporte el deporte toda la gente de New York Philadelphia they're asking me if we're going to Maryland we're trying we're planning to go there of course we don't know no yo sé algo de Maryland que tú sabes wow que frío y le voy al marrero me dice y me curé por 12 dólares tranquilo ok dice el Zulu dice 30 horas más please gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a toda nuestra fanaticada también algo bien importante en el ya ven pidiéndote que queda mira ya bueno un minuto algo bien importante en el evento que se ven las segundas generaciones floreciendo el hijo de Siguel Torres se destacó en el evento en el tenado mi hermana me dice que el programa hay que hacerlo de dos horas te quiero mucho necesito un asfixiador así es que miren me llaman si hay algo por ahí especialmente si yo vengo verdad que soy una persona corta de palabras exactamente como latinos nosotros demostramos que si somos fidelidad somos fuerza y somos lealtad también muchas gracias mi gente muchas gracias y de mi parte señoras y señores muchísimas gracias por su sintonía recuerden que nuestro programa es el programa radial para nuestra comunidad los quiero mucho señoras y señores recuerden que si toman pasen la llave y nos vemos en la pista la frecuencia para recordar 10 30 a